UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. UV Podcast. Francis Ney Chaus Grisales, de 47 años, perdió su pierna derecha producto de una mina antipersonal que se activó en un campo minado ubicado por la antigua FARC en la vereda Líbano, ubicada entre el municipio de Paujil y la montañita Caquetá. Luego de su recuperación, se convirtió en un verdadero ángel de esta población y decidió dedicar hasta el último suspiro de su vida a apoyar a los sobrevivientes de minas antipersonales en la Amazonía colombiana. Así, con profundo dolor, este hombre de casi dos metros de estatura, tez morena, mirada profunda, voz recia y fuerte, recuerda cómo aquel fatídico 24 de febrero cuando se desempeñaba como conductor de una empresa de encomiendas para llevar el sustento honrado a su familia y cubriendo la ruta San Vicente del Caguán, Florencia, fue víctima de este flagelo que, aunque dejó una huella marcada en su cuerpo, jamás logró hacer mella en su espíritu altruista que le permite ser reconocido como el ángel de las víctimas de mina antipersonal en la región del sur del país. Hoy en día para Francinei y miembro de la mesa es muy importante decir que como Francinei, como líder social y como víctima hoy en día sobreviviente, para mí es muy grato dar a conocer de que muchos sobrevivientes de minas del departamento del Caquetá y muchas personas de otro hecho victimizante han podido tener su vivienda digna y su techo y su alimento gracias al acompañamiento que les he brindado yo porque he sido uno de los grandes protagonistas aquí en el departamento de Florencia en la creación de políticas públicas para la población víctima del conflicto y víctima de las minas. Por ejemplo, hoy en día podemos decir que gracias al apoyo que hemos brindado hoy muchos niños y niñas hacen parte de los hogares gestores del departamento de niños que subieron los accidentes por minas antipersonales y fueron apoyados por el ICBF. Por ejemplo, conozco tres casos de niños que subieron los accidentes por minas y hoy en día son profesionales. Uno de ellos es psicólogo, el otro es contador público y algo muy importante que tenemos que es el niño Cristian, el joven Cristian, Cristian José Calderón Endo que es uno de los que hace las prótesis en Bogotá en la Fundación Cirep. Recuerda cómo aquella fría madrugada del 24 de febrero un retén de un grupo ilegal le cambió la vida para siempre pues estaba cansado de esperar a que dieran paso. Se bajó del camión, se desplazó a dos metros de la vía para evitar que las personas lo vieran, pisó algo blandito y cuando levantó la pierna sintió una gran explosión que lo sacó volando casi 25 metros. Francis Ney, pese a que en la época se desempeñaba en oficios varios y como conductor, sabe que un día antes de su accidente en la misma vía y a la misma hora, había sido secuestrada en Caquetá la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt en uno de los hechos que es recordado a nivel mundial y que marcan la historia de Colombia. El tiempo ha pasado. Hoy en el Caquetá periodistas, sociedad civil, militares y hasta políticos reconocen en Francis Ney Chaux la cabeza visible de la población víctima de mina. Él siempre está gestionando atención humanitaria para los sobrevivientes y sus familias, sin dudarlo y sin ahorrar esfuerzo. Hace dos décadas le pone el pecho a la malabora de campesinos, entre ellos varios niños, quienes por aquellas cosas del destino han pisado estos artefactos malditos que mutilan y asesinan personas. Creamos nuestra propia asociación de sobrevivientes de minas en el departamento del Caquetá, llamado Asociación de Sobrevivientes de MAP y MUSE TE Unidos por la Vida, en la cual inició bajo iniciativa de 28 sobrevivientes. Y hoy en día contamos nosotros en el departamento del Caquetá con algo muy importante que lo hizo la asociación Isofrancine, que fue la generación de ingresos, gracias a un proyecto financiado por la USAID en convenio con la unidad, anteriormente con la acción social, hoy en día la unidad para las víctimas, hoy en día muchos sobrevivientes de minas, somos microempresarios, gracias al apoyo de ese proyecto, porque el proyecto contenía en la creación del centro de rehabilitación integral para víctimas de minas en el departamento del Caquetá. Y hoy en día también contamos con nuestra propia memoria histórica en honor a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Florencia, que se encuentra ubicada frente al Banco Agrario en el Parque San Francisco de la Ciudad de Florencia. Es por esto que siempre tiene asiento en la Mesa de Víctimas del Caquetá. En esta ocasión fue elegido como delegado de la Mesa al Comité de Justicia Transicional para el periodo 2019-2021, teniendo a su cargo la defensa de los derechos consignados en la Ley 1448 y en la Ley de Discapacidad, manejando un canal de comunicación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, su propósito principal siempre ha sido acompañar a la población víctima, trabajando por la reclamación de sus derechos. Para él, cada mina desactivada es una víctima menos, una muerte menos o una persona menos en condición de discapacidad y una familia menos que sufre. Por esto acompaña las jornadas de desminado humanitario. En un futuro me veré siendo una gran persona fortalecida y algo muy bonito que tengo yo, que es que nunca he sido egoísta y he sido una de las grandes personas y una grande luchadora por los derechos de la población víctima y las personas en condición de discapacidad. Hoy en día, como me veo, mi futuro será algún día que un día veré que toda la población víctima del conflicto armado pueda ser beneficiaria del Decreto 600 o de la indemnización y que esta población no haga como muchos orientes del conflicto que malgastan sus recursos, sino de que ellos sean grandes generadores de ingresos y que más de uno, los orientes de minas, reciban o algún día podamos recibir la pensión o la prestación humanitaria que nos brinda el Ministerio del Trabajo Perdón a través del Decreto 600. La Unidad para las Víctimas ha garantizado el derecho a la participación y al empoderamiento de los sobrevivientes del conflicto armado en Caquetá, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto. Y Francis Ney, el ángel de las víctimas de mina en Caquetá, es uno de los líderes sociales que empuña las banderas exigiendo verdad, justicia y reparación y lo reconoce con profundo agradecimiento. Hoy en día he recibido apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas, en la cual en el año 2005 recibí la indemnización, en la cual la tengo construida en mi vivienda y hace 12 años hago parte de las mesas municipales de participación efectiva para las víctimas en el departamento del Caquetá departamental. El hombre que se levantó de las cenizas, como el ave Fénix, no se detiene frente a la adversidad. Hoy con honor ha generado empleo desde sus microempresas, una de ellas la panificadora Caquetá, también alquiló lavadoras. Su esposa Rocío Avilés pinta con trazos amazónicos cerámicas de diferentes motivos. Y hoy no le da pena hacer carreras en su moto a algunos amigos para llevarlos al trabajo o regresarlos a sus casas. Entre tanto, sigue trabajando por las víctimas como su legado de vida y la razón de existir. Nuestra gente, historias para contar. Unidos por las víctimas.